Hoy salimos para Finlandia, ya tenemos la etiqueta y nos vamos en uno de estos wheelies Las salimos en el campo ¡Gracias! ¡Gracias! Y también acá arriba en el mirador de la colina se pueden apreciar varios pueblos alrededor de Finlandia. Entre estos se encuentran Armenia, Circasia, Risaralda. ¿Qué ustedes creen? Es una belleza. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta en Salento. Gracias por acompañarnos en este video. Y si te gustó dale like y compártelo. Y te invitamos a que te suscribas. ¡Gracias! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!